¡Suscríbete al canal! El primer capítulo de la serie, el primer capítulo del canal del año. Así que bueno gente, espero que tengan un muy buen año. Gracias a todos los que se han unido en este 2021. Y bueno, vamos de a poquito a por más. Bueno, habíamos quedado en pasar por esta puerta. Ajá, no se ve nada. No teníamos más combustible. Bueno, vamos con esto. Otra cosita, otra cosita. Antes que me olvide. Me dijeron, me dijeron, me dijeron... Yo aquí dejé un arma. Y como tienen mucha razón, lo que deberíamos hacer primero es descargarla. Que yo no... ¡Epa! Esto al final no me lo llevé. Ahí. Pumba. Pumba por aquí. Armas, armas, armas. Esta la voy a dejar. Acciones. Descargar. Perfecto. Bien. Limpiar no la voy a limpiar porque si ya tengo un arma... ¿Para qué quiero dos? ¿Dónde estás? ¿Pistolita? ¿Pistolita? ¿Por qué no está por aquí? ¿Hola? ¿Por qué no bajas, boludo? Pero miramos que va a ser tan mierda el control ahí. Perfecto. Bien. Ahora sí. A ver qué hay por aquí. Por ahí. Romper la máquina. Bueno, si dice que hay que romperla, la rompemos. ¿O no? Me siento que por ahí va a entrar alguien cuando rompamos esto. Encuentra un martel... Voy a tener tanta suerte que con el martillo que encontramos que dejé aquí en la taquilla, tenía que romper la máquina. Martillito. Vengo con el tío. Pues... Bien. A ver. Vuelve a roca negra. Perfecto. ¿Se debería abrir esto? Gracias. No se ve. Un culo a dos metros. Ah, y si esto no tiene baterías. Perdón, ¿eh? A ver si me puedo llevar esto. Esto. Perfecto. Vamos a ir encendiendo esto. Pumba. Encendiar todo. Ok. Tirando cables eléctricos sobre su cabeza. Nada para encender. Nada para ayudarnos. Lo que me tengo que acordar ahora cuando vuelva a roca negra es... Dejar todo el loot. Bien. Taquilla. Antiséptico. Vamos a ir a primero por la taquilla. Y luego a dejar el loot. Espero que salgamos en un lugar que no estemos muy lejos de roca negra, ¿no? ¿Haya dónde vamos? Vamos. ¿Para cómo vamos a salir de noche? Sí. Ah, estamos aquí. Mira tú. Ah, qué maravilla. Ah, bueno. Vamos a ir primero por... No. Primero nada. Voy a... A ver, comida tengo poco... Y nada. Leche condensada. Vamos a hacer fuego, si es que tengo. Nada de yesca. Qué madre. Aquí. Perstear. Perfecto. Vamos a hacer un poquito de esto. Vamos a poner fuego. Vamos a alimentarnos. Igual madera no tengo nada por aquí, ¿eh? ¿Esto cuánto tarda en romperlo? Una hora y treinta minutos. No tengo ningún arma. Que dejé todo. Todo así. Tan tontos, bueno. Eh... Lo que pasa es que no tengo madera. No tenemos madera. Yo quería alimentarme un poco. Bueno, 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 me alimento con estas mierdas. Ah, bueno. Por comerme una chocolatina, se me fue el esguince. Me encanta. Me encanta. Bueno, esta mierda... Ya se está apagando. Eh... Armas. A ver cuánta munición tengo. No se ve nada. Lo peor de todo es que para entrar a la taquilla o salvo que esto ahora me deje entrar por aquí, pero... Ah, no. Si yo tengo que ir a otro lado. No, no, no. No tengo que ir a la enfermería. Lobito toca huevos. Ah, ¿saben qué? Como estamos descansados... Vamos a jugar un ratito a las cartas. Cuatro grados bajos, cero. No, metete adentro del vehículo. Ahí. Juguemos a las cartas. Bien, acá más o menos la temperatura no es tan baja. Eh... Tres horitas. Vamos a hacer las cosas bien. Perfecto. Está amaneciendo. Parece que me ha hecho una noche. Hidratarnos. Bien. Bueno, a ver si hay algún lobito. Bueno, no sé si podría sacarle carne porque ya está muy congelado. Voy con la pistola por el solo hecho de... Ahuyentarlos, más que nada. Vamos a guardar el rifle para cuando realmente necesitemos comida. Parece que no tienen ganas de... De joder hoy. Vamos a guardar el arma. No quiero hacer disparos al pedo. A ver. Esta taquilla. O sea, lo de la taquilla son misiones secundarias. Ya saben que yo trato de hacer el 100% de las misiones. Trato. A veces puedo. A veces no. Y es esta. Si nos dan algún regalito. Cartucho de revólver. Más. Otro revólver. Más cartuchos. Poete. Esto estaba todo sin nada. Bien, tenemos todas las taquillas. Perfecto. Perdón, ¿eh? Bueno, son exactamente... Los mismos. Bueno, esta no está cargada. Así que esta la podríamos dejar aquí. Rifle, pistola... Bueno, las flechas sí sirven. Ah, lo que tendría que hacer es ver el tema de la ropa. Perdónenme, ¿eh? Pero tenemos que hacerlo. Que no sé qué carajo va a pasar luego. Esto ya que estoy, si lo puedo reparar. Bueno, reparamos. Vamos a perder un poquitito de tiempo aquí. Pero esto, acuérdense siempre de la ropa, tenerla en condiciones. No tenemos muchas. Ah, sí. ¿Quién curada de conejo? Nada. Esto... Cantilla de reparación. Bien. Vamos a repararlo. No me acuerdo dónde habíamos dejado la piel de conejo y... Y esas mierdas. Para poder reparar ese gorro. Tendremos que cazar algún conejo. Pero bueno, no sé cuánto quedará de este capítulo. No del capítulo que estoy grabando, sino el capítulo en sí del juego. Esto... Esto... 69. Ahí. Ok. Esto de aquí está a full. 80. 85. Todo sea para que nos dé... Mejor cobertura contra el frío y contra el... Contra la nieve y demás mierditas, ¿no? Reparemos. Y de paso vamos achicando el tema del peso. Bien. Estos guantes. Va a precisar cuero. No tenemos cuero. Vamos a reparar todo, ¿eh? Perdónen que nos tomemos este tiempito, pero si no después no lo hago. No lo hago esto. Podría ser un corte. Sí. Podría ser un corte. Pero es parte del juego y es parte de lo que tienen que hacer. Si alguien lo quiere empezar a jugar en su momento... Necesitan tener la ropa lo mejor posible. Así que nos repara una mierda, ¿no? Ahora volvemos. Dejamos toda la ropa. Todo vamos a dejar antes que nos jodan. Cuero curado. No tenemos cuero curado. Puta madre. Bueno. Necesitamos cuero. Yo la puerta no la había cerrado. ¿Por qué está cerrada ahora? Aquí no había quedado nada. Misiones. Matis te ordena. Bien. Sabotea los mecanismos de cierre. Vuelve a roca negra. Objetivo. Perfecto. Estrella oscura. Para el registro del archivo oficial de roca negra. Han logrado ver la luz. Encuentra y lee las páginas ensangrentadas para saber más cosas del infame prisión del máxima seguridad. Bueno, me está faltando una página. Y aquí investiga los rumores de canagra mencionado en varias notas. Bien. A ver el mapa. Pero bueno. Aquí en el mapa no nos figura ninguna otra misión. Hemos estado ya por varios lugares. Pero bueno. Esto habría que recorrer todo el fucking mapa. Para encontrar nuevas ubicaciones. Por ejemplo. Aquí. Para este lado no fuimos. Para aquí tampoco fuimos. Pero bueno. Lo que se pueda se hace. Lo que no. Quedará en el camino. Bueno. Señores. Me dejo de hablar. Esta vez la ropa la voy a dejar del otro lado. Para no tener que venir a buscarla aquí. Vamos por las dudas. Con el revólver. Aunque también. Bueno. Que ahí lo que eran los túneles de la presa. Recorrimos todo. O casi todo. Por si había alguno de estos papelitos. Raro que no. No encontramos ningún cadáver ahí. Es muy raro. Muy raro. Esto lo voy a cerrar. No quiero que anden los lobitos. Jodiendo. Aquí podemos entrar. ¿Qué había aquí? Ahorita mano. ¿Listramos aquí? O por aquí salimos. De la represa. Ah. Tonto. 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 Perfecto. Perfecto. Aquí había me parece. ¿Dónde había para guardar? Aquí. Bueno. Dejemos. Bueno. Todo. Todo. Dejamos. Sí. Movemos todo. La ropa incluso también. Todo. 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 Porque estos señores nos van a... A ver cómo vamos. En pelotas. Sí señor. En pelotas vamos. ¿Eres este? ¿Eres este? ¿Eres este? De vuelta a la celda a ver qué pasa con Matis ahora ¿Estás despierto? Sí que estoy despierto. Me puedo agarrar el libro, me tengo que subir... ¡Aquí! 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 Matis, solo... ¡Lleguélo solo! ¡Lo haré! ¡Seré rápido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, pilot! Creo que Matis quiere descargar un poco de agua. ¡Puede! Matis... Los detonadores... Ok. Entra a la entrada de la mina. Bien, primero vamos a ir a buscar la ropa. No habrá mucho uso de Franklin si me he matado. Porque la salida estaba por aquí, ¿no? No. No se ve nada. Aquí, bien. Cerramos aquí. ¿Qué hora es? Ah, bueno, está por amanecer. Perfecto. Bien, revisemos. Toda la ropa húmeda está. Interior, interior. Bien. No hay más ropa, no hay más ropa. Aquí sí. Esta. A la mierda. A la mierda. A ver el mapa. ¿Dónde carajo está la mina? Qué hijo de puro. Bueno, ¿vieron? Donde no habíamos ido, ahí tenemos que ir. Ahora sí les voy a hacer un corte, señores. Perdón. Voy a hacer un corte. Me voy a desplazar porque tenemos que venir por aquí, pasar por el puente y volver a llegar hasta esta zona de aquí. Así que, pequeño corte, me desplazo. Si hay algo interesante en el camino, como siempre, lo van a ver, de lo contrario, lo veremos por aquí, en la mina. Bueno, gente. Tenemos fiestita por aquí. Bueno, estos lobos se la suda. Se la suda a estos lomitos, ¿eh? A ver, se va herido, la rata esa. Acá se ve que vienen varios, ¿eh? Tranquilito, tranquilito. Deja que se acerque. Ahí, te la llevaste, cabrón. No quiero recargar el arma Pero cuando me ponga a recargarlo No va a venir alguno Ahí se fue Mucho no les hace el revólver este Tampoco mis disparos son de los más certeros Pero mirá el hijo de puta Vendaje Eh, what Desinfectante No, 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 no Entonces no lo uses Si me dice que estoy cortado Si tengo un corte ¿Por qué carajo? Esperen que voy a recargar el arma mientras No hay que dejar que se acerquen mucho Bueno, vamos Por aquí Casi a mitad de camino Continuamos Bueno Fiestita de lobos de nuevo La madre que los parió Qué pesados que son Son muy pesados Son muy pesados ¿Ah sí? ¿No te gustó? ¿No te gustó? Tu puta madre Uno les apunta Se van a la mierda Pero uno no va Su puta madre Me van a morder el culo Me van a morder el culo Un alce No me quiero llevar la La carne Por la simple razón Que eso va a coccionar Que Más lobos vengan a Joderme A ver ¿Por dónde vamos? Por aquí estoy siguiendo El camino A ver si Si esto nos lleva A la entrada de la mina Bueno gente Otra vez Los toca huevos Esto Por Dios La madre Son pesados Ese se lo llevan Toda la frente Bien bien Quieren con otro Terminar Igual Lupísima madre Otro más El tema que se está poniendo Jodido el clima Más allá de los lobos Está empezando A nevar Viento Me queda una bala Me queda una bala ¿La querés Entre tus ojos? Ven Rata de Cuatro patas Traga rápido Mackenzie Porque nos comen El culo Bueno ¿Por dónde vamos? Por aquí No falta mucho No falta mucho Pero tampoco falta mucho Para que nos congelemos Seguimos Bueno señores Estamos buscando Hacer un refugio Para Abrigarnos De La tormenta de nieve Pero no tengo los Fucking materiales ¿Qué me falta? Cinco retales Lo tengo Bueno Estás Cagadísimo Querido Mackenzie Estás Cagadísimo Vamos a intentar Hacer fuego Por aquí Si me deja Esta mierda No me deja No me deja No me deja ¿Por qué? Porque hay mucha Tormenta Tiene pinta ¿No? Qué puta mierda Que es No hay ni un puto Refugio Nada Parecido A un Refugio Nada Aquí 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 Puede que tengamos Algo No falta Mucho Para la mina Vamos Mackenzie Si tú puedes Falta que se me rompa El puente este Ahí 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 Sí Puente de la mula Sí Puente de la madre Que lo parió Si me caigo Bien Debería A ver Urgente La entrada Para la mina ¿Eh? Bien Bien Estamos llegando Estamos llegando A duras penas Pero estamos llegando Mándate Mackenzie Bueno Con lo justo No nos sobró Nada Ahora Qué jodido Que no haya Ningún refugio En el camino ¿Eh? Dámelo Bien Encuentra Los detonadores Esto va a costar ¿Eh? Caja A ver Faroles Creo que deberíamos Tener un farol Al pedo Que no tiene Nada Ok I need to drop Something Sí Esto Tira la mierda Eso Esto Ah Esto tiene Tiene combustible Qué pelotudo Vamos a encenderlo Bien Estamos sobrecargados A ver Que puedo dejar Que puedo dejar Dejar por aquí Estos detonadores Es el culito Esto Que estamos Seguimos pasados Bueno Dejar la bufanda Esta por ahora Y este combustible Y este combustible Es lo que más Me está Jodiendo Bueno A ver Papelito No Retal Acá pónganse Cómodos Que esto Tenemos que Revisar Todo Una Para la misión Principal Y otro Para Las misiones Uy No me jodas Empezamos Con los Ah Acá estamos En la misma mina Que estuvo Astrid Que estuvimos Amigo Mío ¿Se acuerdan Cuando terminamos El capítulo anterior A este Capítulo del juego Herramientas básicas Por ahora Paso Creo que sí ¿No? Sí Por el lugar este Tiene toda la pinta Auricular Nada O sea que Por aquí Nos van a llamar Seguro Bien Linterna No me interesa Me da la leve impresión Que aquí estuvimos ya Esta es la misma mina Me da la leve impresión Bueno Continuemos por aquí Hay madera Para hacer fuego No tiene pinta Tendríamos que hacer Sí Juego Puta madre Vamos por aquí Podés subirte Hijo de Dios Gracias Gracias Puta madre ¿Quién sale de acá? No sé No sé Quién va a salir De aquí luego Tenemos un elevador Bueno Vamos a hacer fuego Tenemos la ropa húmeda O mojada Bien Vamos a añadirle combustible Todo ahí A la mierda Cocinar Tengo algo para cocinar No Nada Bueno Vamos a recuperar un poco De temperatura Y a ver aquí Que tenemos Esto me interesa Esto también Dame esto Acá tenemos Por fin Por fin llegamos a la mina Y encontramos la reserva De suministros Si la última transmisión Era correcta Esto podría ser Lo que he estado buscando Sabemos que el 18 Era el último número De la combinación Del candado Ahora solo tengo que averiguar Los otros dos Deben de haber quedado Más pistas Aquí hay una oscuridad Escalofriante La odio Pero tengo que adentrarme más Ok Maníbula De ascensor O sea Que ahora tenemos Que encontrar Dos números más Ración militar Bebida energética Coete Bueno Contundente Falta un segundito Querido Que vamos a Comer Vamos a comer La verdad que El farol este Lo podría apagar Ya que tenemos El fuego aquí Que nos proporciona Un poquito De luz Esto aquí Bueno Que puedo cocinar No No me deja cocinarlo Agua ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya que estás Alimentate Comida de perro No es de lo más lindo Pero bueno Adentro Vamos a revisar La ropa Si se ha secado algo Esto por aquí Esto aquí Pero está todavía No está en buenas condiciones No está en buenas condiciones 0,8 Nos ponemos esto Esto de aquí Lo hacemos Tira A la mierda Bien Estos 0,4 0,7 A ver Sí Son mejores Estos Los hacemos Tira Digo yo que son mejores Bien Alcetines Es lo que hay Esto es lo que hay Esto también Esto mismo Perfecto Ya se ha secado toda la ropa Perfecto Encendemos esto Que no se ve Nada por aquí Una nota Advertencia de seguridad Cuidado Debido a la reciente escasez De fondos Hemos tenido que llevar a cabo Más detonaciones En el nivel 2 Antes de lo previsto Somos conscientes De que esto puede afectar A los controles de contención De la calidad del aire En los niveles inferiores Solo pedimos Que sigan las directrices Indicadas Cuando Se trabajen en zonas De la instalación Que pueden verse Afectadas por vapores nocivos Toma Esa es zona A ver si podemos subir Subir no puedo Bueno Si no queda otra Abajo me quede en sí Bueno y acá Hasta donde Tenemos que ir Hasta aquí Ok No 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 Presionarse La H Ascensor de salida Presionar La H Animalito de Dios Ok Bueno Aquí no hay nada Aquí no hay nada Bengala Esto me interesa Esto también Ya que estoy Vamos a apagar esto Y vamos a ir Con una bengala Igual ya estamos cerca De dejar el capítulo Por aquí Podés encender La bengala Gracias Y ¿Alguna opción Esto? No Y bueno Carbon Porque ya hay que Prender fuego Llevamos un poquito Si hay algo No se ve nada Nada Y en Gas tóxico Ajá Deberíamos tener una Máscara Y gas Supongo Y sí Pero donde mierda Está la máscara En algún lugar Aquí tiene que haber Máscara No pasamos Pero ni Ni queriendo Por ahí O se supone Que tendría que haber Venido con máscara Bueno Eh Saben que Vamos a guardar aquí Por las dudas Lo más probable Es que Terminemos muertos Porque no hay Máscara Alguna Mirá vos Que voy a tener que pasar Justo por esa Fucking maderita Eh Riesgo de asfixia Sí, sí Lo sé Pero ¿Y? Otra manivela Ahí Ah Y bueno Me arriesgo aquí Coplar A ver si esto Cierra el gas Ahora sí Para, para, para Vamos a esperar Que se limpie eso Bueno, bueno Cuanto vas a demorar En limpiar Eso Bueno Continuamos Uy, me cago en su prima Sí, acá ¿Quién Carajo pasa? Bueno Nos moriremos Ah, o sea Tengo que Esperen Tiré toda la mierda No veo un culo Se nos nubló un poquito La vista O sea Me tengo que llevar La manivela A esta Ahora sí Perfecto Bueno Voy a quedarle Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Rápido Aero fresco Bien Esto aquí Cerrado Me encanta Claro O sea Tenemos que ir Moviéndonos Ah, y se atascó Para el polvo A esta mierda Limpiar Bien O sea Estamos Jodidos Puede seguir guardando Porque esto Tiene auto guardado Y si no Nos va a mandar A cualquier lado Después Esto está cerrado No queda otra A ver Corre Mackenzie Corre Papi Pero corre Boludo 18 segundos Tengo que Correr Y lograr Salir de Esta zona Urgente O nos morimos No veo un culo Estoy cansado Y Mackenzie La quedó Bien Nuevo intento Nuevo intento Nuevo intento Vier válvula No nos deja Bueno, a ver Para no cagarla Vamos a Investigar Bien Esto Puede que haya Algo por aquí Ah, o sea Acá Acá puedo tomar Un poquito de aire Bien Perfecto O sea Tengo que ir Por ahí E intentar Llegar Hasta aquí Si me agacho No Bien O sea Tengo que ir Siempre Hacia la Izquierda Hacia la Izquierda Tenemos que ir Bueno Que es lo que Habíamos hecho ¿No? Hacia aquí Y acá Deberíamos llegar Al Oxígeno Perfecto Bien Esta se viene Conmigo A ver Que tiene Este cadáver Llave Llave De la entrada De la mina Una llave Para exceder A la zona Más profunda De la mina Más profunda Todavía Excellent Carta de oradores Del bosque El gas Santo cielo Hay una especie De sistema De luces Instalado Para revelar Uno de los números Del candado Tengo que averiguar Cómo llegar Al lugar exacto Del segundo piso Para poder verlo Y descifrar El número Mediante La luz Intermitente Los demás Han seguido Adelante sin mí Solo necesito Descansar aquí Un rato Si Descansó Un buen rato Bien Válvula Abierta Perfecto Esto aquí Estamos bien Hidratados Más o menos Deberíamos dormir Un poco Pero bueno Ya que estamos Dejamos el capítulo Por aquí gente Demasiado hemos tenido En el próximo Continuamos Nuestra travesía Aquí en la mina Esto debería Apagarlo Colocar Cancelar Apagar Aquí tenemos Un poco de luz Si no me equivoco Si Perfecto señores Nos vemos en el próximo Espero que se hayan Divertido Cuídense Y pásenla bien Medina Un abuelo Tampoco a mí Gracias.